de parquímetros inteligentes aquí en la ciudad de Saltillo, pues diferentes estacionamientos públicos del primer cuadro de la ciudad ya han aplicado tarifazos de hasta cinco pesos en el costo de su servicio. En tanto que el 15 de diciembre entra en vigor el funcionamiento de los parquímetros inteligentes ubicados en la zona centro de Saltillo, estacionamientos públicos han subido los precios de la hora y fracción. En un recorrido por las principales calles de Saltillo, periódico Zócalo constató que los usuarios de este servicio se han visto obligados a pagar desde finales del mes de noviembre entre 14 y 20 pesos por hora, algunas pasadas las 9 de la noche, 60 pesos por dejar su vehículo hasta las 2 de la mañana. De acuerdo con algunos trabajadores y franeleros del sector, esta situación ha disminuido la clientela, pues la mayoría prefiere buscar algún lugar público donde dejar su vehículo. Por su parte, automovilistas que día con día acuden a la zona centro de Saltillo para trabajar han manifestado su inconformidad, pues aseguran que el sueldo poco les alcanzará para pagar ocho horas de aparcamiento en los espacios marcados por el municipio o alguna pensión. Con imágenes de Luis Antonio Durón, para Telezócalo, Teresa Quirós.